hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica en un huawei nova y 60 pero para las personas que tengan esta máquina y de pronto la tengan lenta lo que ya o piense que no esté trabajando de la forma correcta pues este es el tutorial indicado para esto el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones la primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico no quiere decir que el sistema se la vaya a pedir porque no va a pasar eso recuerden que estamos trabajando con los servicios móviles de huawei el cual no genera ningún tipo de autenticación por correo electrónico pero este correo si almacena información como contactos fotos y buena información adicional lo segundo es la batería que esté muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% pues acá está a un 93% y tercero recordarles que toda la información del equipo la perderían excepto lo que se encuentre en el correo electrónico y en la sincar entonces dicho eso que vamos a hacer vamos a ingresar a los ajustes del equipo equipo maneja un menú bastante gigante y casi que de último está sistemas y actualizaciones por acá vamos a encontrar en la función de restablecimiento si tocamos ahí ahí aparecen y aparecen tres opciones pero si de pronto se perdieron en ese menú y no lo encuentran pues con sólo escribir la palabra clave que cuál sería pues restablecer vamos a escribir acá restablecer 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 entonces acá miren ahí están todos los restablecimientos entonces vamos a entrar acá la opción restablecer teléfono ahí están los tres ingresamos nuevamente a lo mismo y voy a explicar cada uno de ellos el primero quiere decir que restablece todos los ajustes es el equivalente a restablecer el equipo sin borrar la información el segundo el restablecimiento inalámbrico es decir wifi bluetooth gps eso quiere decir restablecimiento de red y el último que es el más agresivo de todos es donde nos indica que toda la información se va a perder hasta la cuenta de correo electrónico que les estaba mencionando si tocamos acá automáticamente también el equipo nos va a pedir el código de pantalla de bloqueo yo que tengo en este caso yo tengo una l pueden haber que otros teléfonos tengan el pin o la contraseña en este caso tengo un patrón dibujo ese patrón y el equipo me pide hacer un respaldo si quiero debo decir que no quiero automáticamente a realizar el borrado y esperamos unos minutos a que inicie el equipo bueno acá ya el equipo hizo totalmente el borrado acá la parte más fácil que es iniciar siempre toma algunos minutos en que él haga todo este proceso tengan paciencia escogen el país correspondiente y es importante que en aceptar términos y condiciones para que dejen continuar acá omitir si quieren cortarse una red wifi lo pueden hacer no es necesario ya que lo que les digo el equipo no hace ningún tipo de autenticación sencillamente pasa y eso es todo y acá vamos a darle continuar acá siguiente acá siguiente omitir no gracias bueno vale todo no gracias y omitir pero esperamos ahí acá configurar más tarde más tarde más tarde y habilitar y continuar no va a configurar absolutamente nada sencillamente voy a esperar que esto fluya normalmente y acá configurar equipo como nuevo entonces acá prueba de gestos este equipo tiene la función de gestos por defecto si ustedes quieren habilitar los tres botones lo pueden hacer acá vamos a deshabilitar y acá también mira ya quedó el equipo totalmente borrado de fábrica acá sin ningún tipo de información y bueno nos faltaría un último gesto ahí está listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao hasta un próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!